En la organización sindical nosotros vamos a esperar que se llegue el momento. Cumplimos en el mes de marzo los cuatro años de nuestra gestión sindical. A partir de ese momento es facultad del Comité Ejecutivo Nacional emitir la convocatoria cuando lo crea conveniente. Nosotros vamos a terminar. El estatuto no marca que pueda haber reelección. Nosotros cumpliremos los cuatro años como lo marca el estatuto y a partir de ahí es facultad a nivel nacional del sindicato poder decir se emite la convocatoria o nos esperamos, analizamos. Eso ya no depende de nosotros, puesto que ya no es facultad del Comité Ejecutivo Seccional emitir alguna convocatoria. Eso ya no nos corresponde a nosotros. Nosotros seguiremos trabajando hasta que así lo determine el Comité Ejecutivo Nacional. Si el Comité Ejecutivo Nacional no emite la convocatoria al cumplir los cuatro años, nosotros seguiremos resolviendo la problemática hasta el último día que tengamos la representación aquí en el estado. Que no regresemos a la sumisión, al entreguismo, a la falta de respaldo al gremio magisterial. Que sigamos haciendo equipo. Yo les haría una atenta invitación a todos los trabajadores para que en su momento participen. Tendrán la libertad de decidir qué es lo que más le conviene al magisterio. Nosotros respetaremos lo que en su momento ellos decidan, puesto que las reglas estarán muy claras para todos los que deseen participar. El magisterio es un gremio muy preparado que no permitirá que otros actores que no tengan nada que ver con el magisterio quieran involucrarse en temas que le corresponden única y exclusivamente a todos los trabajadores de la educación. Gracias.